Ese lugar está peor que el día que me fui. Todos son psicópatas diferentes. Siempre están tan nerviosos. Siempre hay tensión y discusiones. Incluso Atlas lo sintió. En ese entonces me enfadé y me fui a estudiar. Era demasiado, como te lo conté. Pero entiendo que las circunstancias son diferentes. Sé que ahora... Debo hacerlo por mi bebé. Debo soportarlo por él. Te acostumbrarás, no te preocupes. Estaré a tu lado durante este proceso. Puedes llamarme cuando quieras. Por supuesto que todo esto tendrá consecuencias. Ya lo sabes. Mira. Sé que hay cosas que no me has contado. Soy consciente. Pero no te cuestionaré. No te preocupes. Sé que estás tras algo importante. Tú me diste a mi bebé. Y con eso me devolviste la vida. A partir de ahora estaré de acuerdo con lo que digas. Con todo. Qué bien. Tenemos un acuerdo. Ahora te pediré que hagas algo. Hermano, no puedo localizar a mamá. Papá se deshizo de todas sus cosas. Intento llamar su atención, pero es en vano. Yo tampoco puedo localizarla. La llamé por teléfono, pero está apagado. Debe estar tramando algo. Es papá del que te hablaba. Es él quien está desconectado. Está como loco. Le hablo y no dice nada. Vamos. Eh, ¿vamos? ¿Vamos? Bienvenido, señor. Los esperan en la sala de reuniones. ¿Están listos los archivos? Sí, señor Aga. Después de firmar los papeles, usted habrá distribuido sus acciones por igual entre el señor Senk y la señorita Damla. Lo sé. Fírmenlo. 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 Ya está hecho. Gracias. Está bien, ¿no es así? Está bien, señor Aga. Seguiremos trabajando. Perfecto. Por favor. Entonces, por favor, tomen asiento. ¿Qué es esto, papá? ¿Por qué nos hiciste firmar ese papel tan urgentemente? Era necesario, hija. Ya no quiero quedarme... ...ni con un centavo de esta empresa. Ahora estarán aquí en mi nombre. ¿No es así como debemos anteponernos ante la vida? Hoy... ...estoy aquí... ...pero puede que no lo esté mañana. No sé lo que me pasará. Pero sin importar el futuro... ...nada les pasará a ustedes. Papá, ¿qué clase de charla es esta? Sé que puede ser fastidioso, lo entiendo. Pero estos son los hechos, hija. Hay muchas cosas en esta vida que tendrán que aprender. ¿Quién sabe lo que te sucederá mañana? Pasarán por momentos difíciles. Creerán que hacen lo correcto. Y dirán que nadie es inocente por los pecados antes de ser juzgado. Ahora... ...se mantendrán fuertes y seguros sin necesitar a nadie más que a ustedes. Se apoyarán. Como hermanos. Como buenos hermanos. ...sin tramar nada a sus espaldas. Sin pasar por encima del otro. Caminarán juntos. Uno al lado del otro. Y lo que es aún más importante... ...no se traicionarán. Deben entender bien... ...que no tienen a nadie en la vida más que al otro. Hola, tío. 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 Aquí tiene. Que tenga buen día. Maldita sea. ¿Qué pasa ahora? Tío. 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 Escucha. Así es la vida. Es cambiante. yo he dividido mis acciones de forma equitativa entre mis dos hijos no tengo mucho tiempo convocaré a la junta directiva y anunciaré mi decisión lo antes posible solo quiero una cosa de todos ustedes no se hagan la vida imposible no olviden por ningún motivo que están todos en el mismo barco